Si usted cree que conseguir transporte en la carrera séptima es complicado, aún no conoce la situación de los habitantes de los cerros nororientales de Bogotá, un lugar tan lejano que un viaje de extremo a extremo puede durar casi tres horas. Esta zona la comprenden más de 20 barrios, como El Codito, Buenavista, Mirador del Norte, La Frontera, Balcones de Vista Hermosa y La Capilla, entre otros. A pesar de la lejanía, sus habitantes a diario hacen un gran esfuerzo para llegar a tiempo a sus destinos, porque como dice el dicho, el que madruga, Dios le ayuda. Créame que es muy difícil, las personas tienen que madrugar dos horas más para poder llegar aquí a las séptimas. Él es Gabriel, líder comunitario del Codito hace 30 años. Cada mañana se prepara para salir a escuchar los problemas que aquejan a la comunidad por el tema de transporte. Por eso, tiene la certeza que todo mejorará con la llegada del Transmilenio por la séptima. Ya las personas, si con más velocidad llegarían a sus trabajos, pues ya descansarían un poquito más y me gustaría que eso lo hicieran ya. Y es que a falta de transporte, muchos le cogieron cariño a la caminada. Otros simplemente se resignaron a recorrer largas distancias a pie, en muletas, con coches y hasta con objetos pesados. Y es que en esta situación nos encontramos a Don Gamba, a quien acompañamos mientras salía a coger un bus. 15 minutos y no, ¿dónde baja uno de los azules? Allá llegara a llorar al patrón. Y es que según él, esto es pan de cada día. Hay gente que sale a trabajar desde las 4 de la mañana, aquí sufren, tienen que bajar hasta la séptima, coger transporte, sea bien para el norte o para el sur. A sus 72 años, guarda la esperanza de ver el Transmilenio pasar por la séptima. Pues sería bueno, pero que lo hagan ya, no para ya cuando uno ya esté por ahí, en otro lado. Unos metros más adelante nos encontramos a Doña Rosalba, quien cada semana debe ir al médico a hacerse chequeos luego de sufrir un episodio grave en su salud. A veces me toca coger el alimentador y bajarme allá en una carrilera y coger el de San Cristóbal. Y ahí para abajo irme hasta la 161 para ir a las citas médicas caminando. Aunque sus citas realmente no son tan lejos, asegura que debe salir dos horas antes para llegar a tiempo. Si es en el Transmilenio es menos, por ahí 15 minutos, 10 minutos, más rápido. Como Don Gabriel, Don Gamba y Doña Rosalba, otros habitantes de esta parte de Bogotá hablaron con nosotros. Algunos sabían sobre el proyecto, pero otros no tenían ni idea. Pues no sé qué beneficio traerá, porque sí es como las rutas acá de acá que duran horas. Entonces, esperábamos en el metro porque era por la séptima. Sí, es muy importante que coloquen el Transmilenio por la séptima. Me parece que se descongestionaría el transporte, sobre todo para las personas que tienen que trabajar. Para la gran mayoría de habitantes de esta zona, el Transmilenio por la séptima sería un gran beneficio, pues ya no se demorarían una eternidad en intentar llegar al centro o sur de la capital. ¡Gracias!